Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a Dishonored, misiones y descargas de contenido o lo que es lo mismo, DLCs. Vamos a pasarnos estos dos DLCs, no en este directo, vamos a empezar el segundo, que nos explica la historia de Daud, si no recuerdo mal, al mismo tiempo, o sea, el mismo eje temporal en el que transcurre la historia principal. O sea, vamos a saber qué estaba pasando fuera de todo, mientras una vez, creo que empieza el DLC justo tras el asesinato de la Emperatriz. Vamos a comprobarlo. Este es un asesino, pero efectivamente el final es bueno. Empieza un nuevo menú, no me acordaba de esto. Dishonored, the knife of Dunwall, el cuchillo de Dunwall. El puñal, lo llaman aquí. Pues nueva partida. Ay, qué chulo. A ver, novato, veterano, élite. Y este es maestro asesino. Vale. Novato, jugadores ocasionales. Bueno, veterano no me considero, pero supongo que es... Supongo que es la dificultad normal. Dunwall Tower. Nadie como ella, no logras olvidar lo que has hecho. Matar a la Emperatriz y entregar a su hija Emily a los regentes de la Tormenta. Otro trabajo no debería haber importado. Ya había matado a nobles. Un ballenero podría flotar en la sangre de alta alcurnia que he derramado. Otro noble ocupa el lugar del anterior. Tan corrupto como los demás. ¿Por qué sería distinta a la Emperatriz? Pero así fue. Esto mola un montón porque está hecho con el motor de los fuegos. Y el rostro del guardaespaldas mientras se lo llevaban. O sea, hace los gestos del guiño y todo eso. Sabía que pagaría por ello. Quizá incluso me lo mereciera. Se avecinaba una tormenta que arrasaría todo cuanto había creado. ¡No! ¡Apártate de ella! ¡Cormo! ¡Apártate de ella! ¡No! ¡No! ¡Mami! ¡Mami! rápidamente de un lugar a otro sin llamar la atención. Puedes mover de en horizontal como en vertical. El tiempo se detendrá si te paras mientras apuntas. Incluso en mitad de un salto. Efectivamente. Esto es lo que más me gusta de Daud. Y este poder lo hereda, digamos, esta versión mejorada, la hereda Corvo en el 2. Por eso me gusta mucho Corvo. Marcador de tiempo, sueldo el control del movimiento. Es que esto es la hostia. La zona del cuadro. Guiño para llegar a la carroza. ¿Pasa que me va como lagueado o soy yo? Un poco extraño, ¿verdad? ¿Está limitado a 60 FPS? ¿Por qué? Qué extraño. Voy a mirar eso un momento, esperad. ¿Qué cojones? ¿Está limitado esto a 60? ¡Hombre, por Dios! Si tengo... Aquí. ¿Qué cojones? 72, 72. No, debería tenerlo bien, pero están limitados. No sé por qué. Bueno, ahí va. Ya vamos a ver. Guiño para llegar a la carroza. ¿A dónde quieres que llegue, amiga? Llega hasta el forastero. ¡Cómo mola! Me encanta. ¡Ahí! Tengo más poderes, a ver. Guiño. Visión del vacío. Ver runas y talismanes a través de las paredes. Vale. Mejor así. Pues saber a ver en la oscuridad y buscar talismanes de huesos y runas. Si te equipas con este poder, la marca del forastero que tiene dado de la mano se iluminará cuando esté frente a un talismán de huesos o una runa. En el nivel 2 podrás ver elementos importantes. A mí podrás ver su campo visual y una representación visual del ruido que ha. ¿Cómo mola? O sea, es que cambiaron la jugabilidad bastante. Y no tengo el salto doble. Daud, mi viejo amigo. Hacía mucho tiempo, pero has vuelto a captar mi interés. ¿Cómo pasan los años y caen los cuerpos? ¿Sabías que no hay más que ocho como tú en el mundo que llevan mi marca? Estoy aquí porque tienes razón. La emperatriz era diferente. Esta vez, no podrás desvanecerte sin más en las sombras. Ahora habrá consecuencias. Tu historia se acerca a su fin y ni siquiera tú podrás evitarlo. ¿Pero qué fin te acabarás buscando? Vengo a hacerte un último regalo, Daud. Es un misterio. Y empieza con un nombre. De Laila. Matadero Roswell. Rey de los negocios. Brondy Roswell es un empresario despedado, dueño de un matadero y de una fruta de bañaneros. Entre ellos, el de Laila. Ah, infiltrate en el matadero Roswell y briga que hay detrás del nombre. Durante seis meses, la ciudad se retorció y cambió. Durante seis meses, intenté olvidar lo que hice a la emperatriz y a su pequeña. Pero no lo podía olvidar. Debía plantearme qué hacer. Pero no tenía más que ese nombre. De Laila. ¿Quién era? ¿Enemiga? ¿O aliada? Punto final tras una interrogación, madre mía. En una casa hecha de secretos, se le daba especialmente bien descubrirlos. Había un barco llamado de Laila, que cazaba ballenas para Pandry Rodwale. Un antiguo marinero que había prosperado. Ahora tenía un matadero y trataba a sus obreros como presos. Un barco llamado de Laila. Podía ser coincidencia. Pero no lo es. En Dunwall, todo está siempre tan enredado como un nido de víboras. Oh. Lo dijo. En la piel de edad, puedes usar tu red de espías y mercaderes corruptos para adquirir equipos y mejoras antes de cada misión. También puedes comprar favores especiales. Afectarán de distintas maneras a las misiones. Por ejemplo, te permitas acceder a líos de equipos de ver a la información secreta. ¿Hay light piece? 2.000 monedas. Oh, mamá. Dardo anestésico, por favor. No, ¿me compré una granada? ¿En serio? Joder. Nube tóxica. Granada no letal. Quien utiliza al enemigo temporalmente. Herramienta para circuitos. A ver, mejoras. Precisión, alcance y recarga. Dardos anestésicos de combate. Capacidad de dardos anestésicos para arriba, papá. De talismanes de hueso. También. Espérate. Vamos a mover los favores primero. Código de la caja fuerte. Vale. La runa robada. Un trabajador sabonado perderá una runa que encontró en una caja llena de talla de marfil destinada a la academia de discusión. Entre la runa estará oculta en las cloacas que dan al río. Sabotaje silencioso. Sistema de seguridad de las válvulas de refinería. Al usar las válvulas no soltará la arma. Vale. Esto vamos a comprarlo. El alcance de la ballesta también. La precisión también. La runa. Podríamos pillarla. El código de la caja fuerte. Tendrá otra runa. Pero no creo que... El código lo podremos sacar. La runa no creo. Tenemos dardo. Tenemos... La runa robada. El código de la caja fuerte. No vamos a comprar ninguno de los dos creo yo, ¿no? Es que el código a lo mejor tiene una runa. O tiré dinero para comprar runas. Bueno. Vamos a comprar el código de la caja fuerte. Las runas las puedo conseguir jugando. Vale. Sí. Comenzar la misión. Vale. Sigue yendo a 60, creo. Qué extraño. Zona de los mataderos. ¿Estás aquí? Me aburría, así que empecé sin ti. Hemos elegido el día perfecto para venir. Hay una huelga en la fábrica. No me extraña. Rodwell lleva a este lugar como a una prisión. Los obreros no pueden ni entrar sin una ficha de asistencia. Al empezar la huelga, los carniceros confiscaron todas las fichas que pudieron. Han dado carta blanca a la guardia para usar la fuerza. Si te preguntas por qué quería huir de los barrios bajos, ya lo sabes. Habrá otras formas de entrar, seguro. No te importa que te acompañe, ¿no? Solo es por cuidar de un pobre viejo. Y una cosa más. Te he conseguido algo. Sé que haces colección. ¡Oh! Esa runa de gratis que me ha regalado. Combinación de la caja fuerte, entrada principal. Busca una ficha de asistencia, ¿vale? Es un empresario despedadoño de un matadero de una flota de ballenero, ¿vale? Gracias a tu soborno, el valor más si desactivo y no saltarás si abrirás las válvulas de expresión de una refinería. Los empleados del matadero se han revelado contra su patrón y se niegan a trabajar hasta que lo mejor en sus condiciones. Excepto los carniceros, que siguen trabajando. Nada de insultos aquí. Muy bien, Chipsman. Muchas gracias. A ver, vamos a ordenar esto como a mí me gusta. Esto es tres... No, esto es tres, amigo. Esto no es nada, porque no me interesa. Y esto... A poco me interesa. Ah, te lo marca, sí. Ah, qué guay. Es que es curioso, porque... Lo marca de una manera... Extraña. Ajá. Vete a casa. Tenemos que guardar aquí porque... Tenemos que conquistar las fichas, sin excepción. Espero que voláis llorando. Todos. A causa de la bestia. Tenemos pelea en el chat, amigos. Se viene un baneo. Perfecto. Vamos a... Granada por los loles, por la munición. La pena del Leviatán. Más libros. Madre mía. Es que en mi pantalla lo veo lagueado, el juego. Pero el streaming va del carajo, así que... Ok. Porque le faltan 15 imágenes por segundo que fabricar. Esperate, y si hago esto... Esperate. F1... F2 era recargar. Vamos a ver esto. Ahí. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Ah, que se ha puesto en pantalla no completa. Gráficos. Ajustes de vídeo. Sí. Sincronización vertical. ¡No! ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué dolor! Sincronización vertical. Sí, FUNCA bien. Sí, sí. El streaming va bien. Es lo que me extraña. A ver si carga... Cargado ya. El streaming sigue yendo bien. A mí me sigue yendo mal. Bueno, mal. A ver. Raticida. Tenemos que eliminar la plaga de ratas de las cloacas. Aparta, esta caja de carne en conserva para echarle raticida. Cuando haya hecho yo el almuerzo para que le bajemos las cloacas. Gente cruel, ¿eh? ¡Ay, mierda! ¡Joder! Es que claro, ahora no tengo todavía mejorado el sentido arácnido, digamos. Como se nota no tener las runas, ¿eh? Joder Ahora me va mejor el juego a mí también Voy a ver si tengo los FPS de mí Ahora voy a 83, 94 106 Solo sube, así que está la gráfica Consumiendo demasiado, pero bueno Lo prefiero Combinación de la cámara fuerte Mira, brilla Como mola Pero aquí hay uno Esa consigna ya la habíamos visto A ver Vale Por aquí me saltó un talismán Pero es que estoy intentando dar la vuelta Porque Aquí arriba está la cosa tensa Vale, no hay nada aquí Atención En situación de peste No presentarse a trabajar en inglés Me ha pillado Vale, entonces el que está entrando ahí El que está entrando ahí Está protegiendo esa runa Digamos Es que necesito talismanes De hecho es que No te dan talismanes No te dan talismanes Tengo que subir guiño O sea Vínculo arcano ¿Qué es esto? Oh Ajá Oh, hostia Claro No tiene sentido mejorarla Efectivamente Si no tienes Hay algo Una nota Bluma de gorrión Real Atención Me encantan los dardos Tío Los guamos ¿Dónde están algunos? Aquí Vale, voy a guardar aquí Al carrera Al carrera amigo Tengo que subir de nivel Ya El guiño O sea Como sea Carne Muerte Huesos y canciones Pues que son Cosas que quiero leer Pero son muy largas Y para jugar Pues bueno Se hace un poco Un poco dinámico Está abajo Vale Me encanta que pueda ver Los talismanes O sea Me habrán visto Pero bueno Voy a recargar Porque puedo recargar Así que Vale Estos también se alertan Es que Casi que he entendido Que hay gente Que no se alerta Bueno Y también supongo Que haré ruido Claro Que es lo malo Vale Vale Ahora si que no me ha visto Asesino de carroña Que mierda ¿No? Vale Hay un guardia ahí Claro Es que no tengo El salto max O sea El salto Aumentado Entonces Me cuesta un montón Desplazarme ahora Tengo poca movilidad Con este personaje Tengo que apañármela bien Pero vamos Solamente eso Recuerda Que la negociación colectiva En industrias consideradas De Inclusional Es delito capital Venga Recárgate De hecho Lo que me da mejor Nunca he conseguido En el primero En el primero Playthrough De la historia principal No he conseguido El Talismán Que hace que recargue El mana más rápido Uff Se nota tan muchísimo Que Supuestamente Aquí habrá Alguno No Están hacia allí Creo yo Si Ahí hay uno Vale Me sorprende Porque es un DLC Que merece la pena Porque yo decía Que cambia todo Bueno Si Podría no haberlo hecho Directamente Y ya está ¿Qué me ha dado? En plan ¿Para qué voy a cambiarlo? Y me alegra Porque Me flipa Lo de parar el tiempo Es que me pareció Una genialidad Desde el primer minuto Ahí hay una runa El asesino Y antiguo protector Real Ha escapado De su cautiverio Y anda suelto Por la ciudad Todo el que vea Este criminal Tiene el deber De informar De inmediato A la guardia Lo único Que me da coraje Es que El Está aquí Está para allá Para allá Ahí Ya lo he encontrado Me ha tirado una llave De algo Ah ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh! ¡Jijijiji! Yo veo cuántos FPS Va esto Va un poco Sobre FPS Pero le viene bien Al juego ¡Uf! Casi me caigo ahí Está ahí abajo Tío No sé cómo bajar Vale Los guardias Están ahí Aquí ¡Hey, hey! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Puedo meterme Aquí debajo? No, no, no O sea No puedo Terminando la caja fuerte Ya ¡Mierda! ¡Uh! Esto seguro Que es para liar algo Las fichas de asistencia Perdidas o dañadas Dejarán de reemplazarse Por los abusos Cometidos Se negará a la entrada No me ha visto De milagro Y quedará despedido Mierda Claro Ya decía yo Que me extrañaba Que no me estuviesen viendo Vale Entonces no hace falta Que vayas allí Porque es tontería Este lo despiertan Vale Entonces no me sirve de nada Tiene que haber otra forma De entrar Joder Joder De verdad Ah Me encanta el sonido Me estoy gastando muchos Pero los necesito Ahora mismo La verdad Porque esta zona es difícil Joder Y es la primera vez Que veo algo difícil Reunir plano Para desbloquear Amplificador compacto De arco No sé qué se hará Qué bueno Mina fulminante Reduce a ceniza Tus enemigos Que bien Estoy muy agradecido Por poder usar Su espacio Y sus ballenas Para mis estudios Don Wall está en deuda Con usted Por su contribución En mi investigación En vista de sus recientes dificultades Quiero regalarle Uno de mis últimos dispositivos En tecnología defensiva Mina fulminante Vale Llave de la celda De los trabajadores ¿Podré subir? Ay no puedo subir Esto me da mucho coraje Tío Es que Sube de unas maneras Muy extrañas a veces ¿Ves? Ahora no subí ahí ¿Sabes? Ah Esto sí me acuerdo Que me costó una barbaridad Coger esta runa Uf Además esta vez Las necesito Los carniceros del matadero Están encerrando a los obreros En la estación de bombeo Del puerto Si lograras colarte Seguro que los obreros Te dirían Todo lo que quisieras saber Pues eso haremos Amiga Tú solo dame un momento Vale Hemos conseguido la runa Parece que por aquí No hay nada más O sea Nos falta el talismán De huesos Pero no sé Cómo conseguirlo Eso es un problema Creo que es por aquí Me suena No sé por qué Que se levanten Me da igual No veo la contraseña ¿Alguien lo está viendo? ¿Hola? ¿Este buf? ¿Y yo? ¿Hola? No sé Voy a mirarla aquí A ver Pistas de la misión Se han revelado Contra su patrón No veo nada Pero bueno Nada No Por aquí tampoco es Ahí Talismán De huesos Es que estoy por buscarlo Pero por otro lado Nah Vamos a entrar directamente Creo Ya está visto Ya amigo La mina fulminante Mi experimento Que es lo que le domino La mina fulminante Esto será Sokolov ¿No? Puede ser Ficha de asistencia Tiene que ser De algún trabajador Claro Odio cuando Esos bichos Conten Ya pero no es Una ficha Pero es un trabajador Eso Eso al que Al que silenciado ¿No? Quiero entender Bueno Vamos a ver Si aquí Eso es What the fuck ¿Qué ha sido eso amigo? Aquí alguien Hola No, no Canciones de los arponeros Como mola Ah La puerta De las cloacas Eso oí yo Que esto estaba Como dibujado Ah bueno Que me persiguen ratas Ya ves tú ¿Y qué vas a hacer? Venía por mí Payaso Putas ratas eh Joder Agua espiritosa Beber agua corriente Permite recuperar Una pequeña cantidad De maná Vale pues Creo que ya tenemos Todo aquí Así que Vamos a ¿Se abre? Si Me imaginaba Que se podía entrar Por aquí Ok Rey de los negocios Vale Joder que susto Fijan Dudo que sirva de nada Pedírselo por las buenas Habrá que buscar Un modo más persuasivo De sacarle lo que necesitas Vale Si Creo que Esto es que lo mata Con una sierra O una cosa así Me estás viendo Desde allí Madre mía Que vista tienen Vale 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 Tranquilos Ya respeto Respeto Espero no haber fastidido El fantasma Por matar ratas No creo En serio Vale Hay una runa aquí Objeto misterioso Hemos encontrado esto En el estómago de la presa 184 Al procesarla He visto muchas cosas raras Dentro de una bañada Pero nunca algo así De una ballena Perdón Debe de haberlo Tragado en las profundidades Y creo que lleva ahí Bastante tiempo No me preguntes Cómo lo sé Si tienes la más mínima idea Sobre qué es Dímelo Recuperamos Uno en el mes del viento Pero no la he visto Tampoco al hombre Que la encontró Podemos mejorar Visión del vacío Seres vivos Uff Lo necesito Incluso más que el guiño Es que es una dependencia Brutal De esta habilidad Y el guiño Ya lo subirá Tres runas más Fite Es que es todo el mapa Ya, claro Mira, ahí está el despacho Donde hay un talismán Prácticamente En el despacho Es una ballena Que está viva Joder Pobrecilla Ahora tenemos Runa, runa Talismán Tenemos un talismán Viendo hacia allí Ya está Claro, claro, claro Así es como hay que jugar A este juego Con la visión nocturna Esta A full Hostia, en ese despacho Hay dos No llego ya ahí ¿No? Uh Me han sorprendido Oficinas del matadero Uy Dardone Bala Revolver Que no quiero cosas Mira, esto es injusto Lo voy a mirar en internet Porque yo he comprado La contraseña Y no me la han dado No se veía la contraseña Así que Caja fuerte Puñal Dungol Yo es que vaya tela, eh Pagado 150 monedas Para nada Si te Está la nota Hay muchas combinaciones Posibles Hostia Vaya putada Bajo el bote de carga A la derecha De la entrada Del matadero Prefiero probar Va a ser un poco tedioso Pero Vamos a mirar Vamos a ir probando La contraseña A ver Uno Uno Cuatro Siete Vale, no Cinco Vale, no Uno Siete euros Nada Ocho Siete Es que me da coraje, tío Yo había comprado Me he gastado las monedas Para nada Pues ahora uso trampa Lo miro en internet Aunque sea una lata Dos, cinco, tres, cuatro, cinco Tres Cuatro, cinco Nada Cuatro Dos Cuatro Nada Cuatro Ocho Ocho Ocho, ocho Cinco, seis, dos Cinco Seis Dos Dos Siete Dos Ocho Siete Dos Ocho Nada Joder Siete Tres Uno Siete Cinco Aquí Venga Vamos, amigo Siete Ocho No va a ser ninguna No va a ser ninguna Al final ¿Sabes? Cuatro Ocho Siete Seis Ocho Siete Seis Ocho 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 Ojalá sea esta Ay, cachis Nueve Cinco Nueve Uno Dos Yo creo que no va a ser ninguna Uno Dos Nueve Tres Siete Nueve Cuatro Uno Nueve Ocho Tres Ninguna, tío Wow Interrogatorio La silla de interrogatorio Está instalada en la cámara frigorífica Y está totalmente operativa Hemos realizado algunas pruebas Con varios trabajadores conflictivos Y resultan sus secretos rápidamente Mueren después de cuatro sesiones Eh Eh Knife Of Doomworld Safecodes Aquí pone 512 Esa la hemos probado, ¿verdad? Ah, pues no Vaya 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 Elite guía, macho Vaya tela Piel dura Tu salud máxima aumenta Esto siempre entra bien Y ahora La pista era Que podemos Meter al Al tío este Aquí Eso es Podemos Coger al tío Y meterlo en Al interrogatorio Bien Vamos a por los talismanes Que los necesito Perdón por este Estos cinco minutos Hay de poner códigos absurdamente Por confiar en el de guías Has trabajado para Ramsey ¿Cuántos? ¿Cuántos han visto? Ramsey No, esto es por los obreros Por un salario justo Y en condiciones seguras No te molestes No eres el primer topo suyo ¿Qué pasó, Abigail? Confiaba en ti Raciones extras Delixir Por ser Pero vas a descubrir Que mi generosidad Es Dirigir una fábrica De nuestros tiempos Me encanta que haya libros Justo después de la muerte De la emperatriz ¿Sabes? Con un lado Muy humano Señor No me llaves así Has perdido Su privilegio No No conozco Cuando venga Por Te mandas Te destripará Como la escoria Callejera que eres Y te dará de comer A las ranas El oportunista Ya salió No va a venir nadie He acabado con tu huelga Y mis carniceros Son los mejores Luchadores de Bangor Señorita Aims Prepárate Para descubrir Unas cuantas cosas Que aprendí Como antes Puedo hacer cosas Que ni siquiera Duelen al principio Esta conversación Va a durar mucho Mucho tiempo Me alegro Porque necesito Explorar más Así que Peléense Que ya vendré A por vosotros The Killing Floor Que cosas más ricas Hay aquí Papá Vale Hay un talismán Ahí arriba ¿Es desirio? Sí Encima de un baño Amigos Adiós Mierda Me he gastado ahí Elixir De más Bon Bon apetito La comida Debe recuperar Algo más de salud De momento Nos viene bien No es la mejor Habilidad del mundo Pero Vale Tenemos otra Ahí Ah claro Dalimán de hueso En la puta ballena Esto que es una nota Solución explosiva Métete dentro de uno Y verás que tierna está la carne Enérgico Las pocimas te dan todavía más mana Bien Esta me gusta Para empezar está bien Me falta una runa ¿No? ¿Dónde está? No la veo Está allí arriba ¿Qué cojones? Vamos a salir de aquí Primero Vale Ahora se pondrán en alerta Porque a este lo van a pillar Sí o sí Eso lo tengo yo Claro Out of order ¿Cómo consigo eso? No sé cruzar hasta allí Es que Allí no hay nada ¿No? No Ya, ya Tampoco los quiero matar Cámara frigorífica Ah, vale Aquí es donde tengo que Mina fulminante Preferiría la aturdidora Pero bueno Aquí está la silla de interrogación Que es donde tengo que traer el fauro Pilearme a un sindicato Acepto hablar de tales asuntos Y acepto informar de cualquier compañero Que simpatice con los sindicatos Hijo de puta Es un capitalista de mierda Lo que merece es morir Pero Vamos a hacerle algo Que espero que sea peor Mira Lo ha levantado ahora mismo ¿Quién me ha visto? Ah, cachis Cachis, cachis, cachis He estado a punto ahí De hacerle la hibri Pero ese talismán Ya lo tenía Están muy atrás, ¿no? ¿Cojones? ¡Diez minutos! ¡Sin guardar estado! No puedo ser tan idiota yo Sí, sí puedo Bueno Más o menos me sé el camino Así que venga Vale, ahí se activa Lo de la pava esa Que no nos interesa mucho La verdad Bueno, está al lado De la contraseña, ¿no? Que es 5-1-2 Vale, pero como tenemos Que volver Ahora lo hago Dios, 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 Dios Hostia Como la he cagado, tío Voy a tener que hacerlo todo De nuevo Guarda tu partida a menudo Ya, ya, ya Me ha quedado, claro Qué putada Piel dura Que era más vida, creo Qué canción más triste Entona el viejo coloso Me mira directamente Cuando me siento A tomarme una copa Antes de dormir Sí Mírame No soy más que una mosca Insignificante a tu lado Pero estás en mis manos ¿No? He matado a un centenar De los tuyos Y mataré a un millar más Antes de acabar Te dejaré seca Y luego te entregaré A mis carniceros Los lastimeros Quejidos de las ballenas No afectan a esos No, señor Dudo siquiera Que tengan corazón Pero por el forastero Creo que aún tengo Uno pequeño Aunque marchito Y ennegrecido Sí Cántame Una nana Cántame Canta Un trato, tío, vale ¿Has trabajado para Ramsey? ¿Cuánto? ¿Cuánto sabe a estas alturas? Ramsey No, esto es por los obreros Por un salario justo Y en condiciones seguras No te molestes No eres el primer topo suyo Que atrapa ¿Qué pasó a Vigén? ¿Hay alguien ahí? Te conozco Dao Tú eres el puñal de Dan Wall Y bien, Dao ¿Qué quieres de mí? No he venido a por ti Por fin tenemos voz Que no Lo sé todo Sobre el de Laila Todo Y puedo darte exactamente Lo que buscas Pues adelante No tan rápido Yo a cambio Necesito algo de ti Me lo suponía ¿Qué? Ambos somos profesionales Dao Me contrataron Para llevar a estos obreros A la huelga Cosa que conseguí Y luego para destruir El propio matadero Ahí me pillaron Por eso necesito tu ayuda ¿Cómo? El aceite de ballena De esos depósitos De ahí fuera Basta para destruir Este lugar Sobre todo Las partes industriales Importantes Debes abrir Todas las válvulas A la vez Y dejar que corra El aceite La presión Se descontrolará Y Boom ¿Y la gente Que hay dentro ¿Qué? ¿Ahora tienes conciencia? Los obreros Ya están todos fuera Mi jefe Los contratará En mejores condiciones De las que tendrían aquí Los carniceros No Por mí Que mueran dolorosamente No intentes Engañarme Nunca lo haría Toma la llave Que no te pillen Tú ocúpate Del matadero Que luego yo te contaré Todo lo que sé Sobre el de Laila ¿Sabes qué? Podría ponerte En la silla De interrogatorio De Rod Wilde ¿Por qué negociar contigo? Porque es una solución Larga y complicada Y me juego algo A que eso no te haría Mucha gracia Hagamos un trato Te diré Todo lo que quieras Y te compensaré Me lo pensaré La verdad es que es bastante interesante Código de informe de lecciones Bueno pero antes de hacer eso Vamos a interrogar al pavo ¿Vamos a guardar mucho? No sé si se lo guarda Es que ahí pone el símbolo Pero después no se guarda ¿Sabes? Bueno sí Se ha guardado Vale Pues vamos a llevar Al capullo este Vamos a escuchar Esto de paso A ver qué es Informe de la flota Del mes de las redes El Londres navegó 10 días Con rumbo norte en vano Parece que se reabasteció En Triscol Y fue en pos De un gran grupo Al este de Morley El de Laila Vuelve totalmente cargado No hay informes De luces Ni cantos Otra señal De que el barrister Está perdido El Huntress está en dique seco Tras una embestida nocturna En pandicia Después de examinar los daños Los técnicos dicen Que no fue una ballena O si lo fue Era muy extraña El de Laila Ahí está Creo que es el barco Del Del segundo O sea El segundo Del tercero No me acuerdo ahora Vale Queremos ir al punto De interrogatorio No a por las válvulas Válvulas todavía no Aquí resulta Que hay un pavo Aquí Hostia Pues la otra vez Ni idea O sea Me hizo tras tras El cabrón Hay una sala de interrogatorio Improvisada En la cámara frigorífica Podría serte útil Considerando la misión Pero Y a eso voy ¿No? Vaya la idiota Me aseguraré de que puedas divertirte Ha cerrado Que guay La cabrona ha cerrado Bien 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 Los libros Uy ¿Esto qué es? La guardia de la vivisección De esta especie En vivo Está casi terminada Perforar cuidadosamente El diaflame interior He podido observar Que está de cerca La secreción del aceite Por eso sigue Entiendo un misterio O sea Está ahí con las ballenas Ay amigo ¿Qué quieres saber Que merezca contrariar A alguien como yo? Quiero saber De un barco llamado Delayla ¿De dónde sale el nombre? De tu saliva ¿Quién es Delayla? ¿Crees que entregaré A un amigo El primer cosquilleo? Esa es la clase De cosa Por la que pago A tu hermana En el Golden Cat Te haré pasar Por tu propia fábrica A ver si sacamos aceite De tus grasas Conoces bien Tu trabajo Lo admito ¿Por qué no lo hablamos Como hombres de negocios? ¿Por qué lo llamaste Delayla? O ti que te importa Y no fui yo Fue el dueño anterior Por la querida suya Una pintora Déjame en paz ¿Quién fue el dueño anterior? ¡El procurador Tim Spallet! Me contó La historia Delayla era una mujer Delayla era una mujer a la que conocía Se crió trabajando en Dumbled Tower La echaron Y se hizo pintora Se daba unos aires extraños Como de orgullo Se enfrentó de ella Pero fue a peor No podía pensar en otra cosa Solo en ella Se le metió en la cabeza De algún modo Construyó Construyó ese barco En su honor Y mucho más Le dio la mitad De su fortuna Luego Le entró miedo Vino asustado Un tipo así Asustado Quería deshacerse del barco Y yo necesitaba un socio Así que llegamos A un acuerdo Quería cambiarle el nombre Ojalá lo hubiera hecho Porque somos elegantes Amiga Claro ¿Qué has visto? No me puede estar viendo Si querés una rata Gilipollas Dios Vamos a ver si te veo De verdad Este juego a veces Tiene unas cosas Caja de mercancía Hacia arriba Vale Vale Hay dos Que me van a ver Por supuesto Estoy Estoy así Pues ya he perdido Hermano Vale Tengo que llevarlo Allí Tengo que subir De cualquier forma Hay cosas De este juego Vamos a ver ¿Cómo no sube? Ahí Ah, que es que ahora De repente ya no puede subir O no Sí, vale Nada Es que no me he fío Vale Vale, pero Dime O sea No puedo abrir esta puerta Pero tengo que ir hacia allí No lo entiendo ¿Y cómo voy? ¿Por debajo? Un poco De verdad Es que ¿Dónde tengo que ir? Qué coraje me da Tío Vale Llevo ya El capullo Tengo que poder pasar allí De alguna forma Pero no A ver ¿Qué? Me han visto Venga, va Es que estoy pensando Y no sé cómo Acceder allí No hay una puerta No hay una puerta No hay una puerta Y por arriba ¿Puedo acceder? Es que tampoco Es como una zona Que es imposible ir Necesito un mapa Y si, lo digo Bastante sorprendido Porque En fin Necesitar un mapa En este juego Esos niveles Más o menos cerrados No sé si Dando la vuelta Por aquí Sí Es que Es dando la vuelta Vale ¿Qué es lo que quieren Esos idiotas? ¿Qué? Que no reciben Un trato justo Porque Pueden despedir Por negarse A hacer un trabajo Peligroso ¿Eh? ¿Trabajo peligroso? Nosotros Hacemos el trabajo Sucio Quizá deberíamos Organizarnos Nosotros Eh No tiene gracia Repítelo Aunque sea en broma Y serás carne Vamos a escondernos Dios santo No, es que me ven. No me han visto porque Dios no ha querido. Vale, la caja es donde está. Ok. Vamos a guardar. Ah, toma el por culo, hombre. Amigo. Va para estar. Vale. Perfecto. ¿Y lo de las válvulas? ¿Entonces no lo tengo que hacer o qué pasa? Vamos a ver. Saquea la caja fuerte del oficial. La combinación escrita en la pared. Escapa del matadero. Andona zona de los mataderos. Pista de la misión. Espera. A ver, tengo que volver. Hacia allí. He oído que el protector real se ha escapado. Podrías comerme el rabo. Eso sí. Vamos, amigo. Sí, porque aquí ya me las puedo apañar, más o menos. Eso es. Eso es. Pero es que yo quiero hacer lo de las válvulas. Pero me han quitado esa misión. Y no entiendo por qué, además. Bueno, esto me parece tan absurdo que... Salida de las cloacas. Buen apetitos. Buen apetitos. Vale. ¿Cuatro de cinco? ¿Cuánta uno? No sabía. Le he dado. En la cara, quiero decir. Ahora tu partida a menudo. Sí, eso intento. Pues nada, resulta que tengo que darle por detrás, por detrás, cien por cien. Bueno, venga, pues nada. Vale. Vale. No le da. ¿What? Pero ¿por qué no funciona bien? ¿Y si me acerco por detrás? ¿Y lo reviento? ¿Quién se está alertando? Es que no me entiendo. ¿Y yo cómo me está viendo desde allí, tío? ¿Qué? Vale. Hostia, que me ha visto uno que está ahí bajando. Y yo, yo, yo. Yo diciendo. Ah, pues no sé qué pasa, qué estará pasando. ¡Pum! Pues que estoy muerto, eso pasa. A ver, está complicado, eh, este. Vamos a ver, ¿aquí hay alguien o qué pasa? La runa esa sí la vamos a poder conseguir. Ah, mira. Mira a este cabrón. No te había visto yo así, amigo. Vaya tela, tío. Si le he dado bien. Le he dado en la cara. A dormir ya, hombre. Y ahora en F5, como si no hubiera un mañana. Alguien se ha alertado. Vamos a la segunda, por lo menos. Ah, sí, envenenando. Esto es una mierda. Ese talismán lo voy a dejar ahí, eh. Paso. O sea... Vamos a mutearlos a todos. Es que me da toque dejarlo, la verdad. Ahí hay uno ahí, un capullo. A ver si ya me dejáis... A ver cómo suena, tío. Vale. No puedo creerlo. ¡Me ha visto! O sea, pero me ha visto desde... Desde Cataluña me ha visto, o sea... Y este no me ve. Y yo... ¿Quién se cree esto, tío? Me he caído, eh. O sea, no estaba planeado eso. Bien. La paso de la runa, tío. ¿Qué me has dado? Era una que me venía bien, pero bueno. Y si digo que sí, cerrarás la boca. Joder, qué amabilidad, macho. Por cierto, creo que él ya tiene las botas silenciosas. Que salto y no hago ruido. Que me viene de puta madre, por cierto. No, 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 no. Sube, idiota. Tengo que subir el guiño, pero vamos. No inmediatamente, sino más que inmediatamente, colega. No lo creo. No lo puedo creer. ¿Cómo has hecho esa caída? Sí, claro que me ha visto. No me va a ver. Tengo que subir hasta arriba, tú. Uf, uf. Ah, pues sí que... ¿Qué hace? ¿Pero por qué hace eso? Dios mío, Daud, eres retrasado. Por favor, Daud. Pero esto está bugueado, ¿eh? No me jodas. Pero... Vamos a ver. Y yo. Mola. Y ahí sí se sube. Venga. Vamos a ver si... Puede ser, ¿eh? Venga. Tenemos una runita ahí arriba del todo. Sabía. Es que sabía que se iba a caer. Es absurdo. Has hallado la muerte, ¿no? La muerte no, macho. He hallado el bug. He hallado el bug. Es que... No me ha pasado esto en el fuego base. Me va a pasar todo ahora aquí. Venga ya, hombre. Uf, de verdad. Ah, ya entiendo. Es que hace como un rebote. Se rebota contra la física y... Y dice a tomar por culo, ¿sabes? Joder, este capítulo ya estaba ya terminado, tío. Pero... El juego decidió que no. Yo, que quería ir por vida. Guarda aquí. Y yo tenía que guardar cada vez que suba. Así... Este está haciendo el nivel. Y guardate bien. Porque, hijo... Nada, aquí hay que hacer la virguería. No... De verdad, que... Está ahí arriba, ¿no? Está justo en el cadavérico. Y yo ponía que llegaba. No me lo he inventado. O sea, no me jodas. ¿Qué es esto? Es una válvula. Ah, es para salir. No, no. Yo no quiero salir por ahí. Todavía. Mira, lo estáis viendo, ¿no? O casi me mato. Por hacer gilipollas. Escrito en sangre. Ahora estás a salvo. Aquí nadie puede encontrarte. Nadie. Nadie va a encontrarte. Ya casi muero en el intento. Y eso que escaló mucho mejor que ellos. Pero tú me diste garras para escalar. Un poco... ¡Obsesivo, amigo! De hecho, debería conseguir las otras dos puñeteras runas. Y no las tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? Salida principal. Salida de las cloacas. Y por aquí también voy a salir. ¿Cómo que pasa? Al patio. Sí, ¿no? Claro. Combinación de la caga fuerte. Vete a chuparla, anda. Y encima me faltan dos runas. Que no sé ni cuáles son. Tiene cojones, guillo. Tiene cojones. Tiene cojones. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira el cadáver ahí. Pobrecito. Ah, pero me faltan runas y no salen aquí. Me falta la que tenía que haber comprado. Probablemente. Me falta esa. Y la otra será por Por destruir las válvulas de escape O cualquier cosa Pero es que esa misión se ha desactivado No sé por qué Es que no comprendo que sea Que se solo ha pelado una a la otra, la verdad No lo veía yo así, pero bueno Pero claramente era así No me he quedado de otra No he hecho daño con los pinchos Vaya idiota, idiota, eres tonto Yo he estado full Vale, pues ya está Yo que he querido diga Esto aún no ha acabado, asesino ¿Qué hay de los santuarios? Háblame de los rituales de sangre que realizáis allí ¿Dónde aprendisteis semejantes prácticas profanas? Quizá merezca la pena comprobarlo He oído algo Pero vamos a ver Vamos a ver, amigo Le he tirado dos dardos ¿Dónde aprendisteis semejantes prácticas profanas? ¡No me tiemblan las manos! ¡Azla, arma! ¡Cuando te encuentre no va a ser muy bonito! Espérate, amigo, sí, hombre, una polla ¿Qué hay tres o qué pasa? Ah, mira, es que hay uno aquí ¡Un cabrón! Sí, me ha visto, sí Aquí te ven, vamos Automático, vamos ¿Dónde aprendisteis semejantes prácticas profanas? Quizá merezca la pena comprobarlo ¡Liario! ¡Sé que estás ahí! ¡Dada, alarma! No me tiemblan las manos ¡Da la cara! Mira, paso ya, tío ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Tal vez traigan a los abuesos! ¡Sé que estás por aquí, historia! ¿Dónde estás? ¿Te prepararán tu propio pelotón tras lo de anoche? ¡A lo dices! No puedo creer que me vean al final del nivel, amigo Amigo, esto es una mierda ¡Sé que aprendisteis semejantes prácticas profanas! ¡Hace sonar la alarma! ¡Te encontraré! ¡Hace sonar la alarma! ¡Cuando te encuentre no va a ser muy bonito! ¡Sé que estás por aquí, historia! Pero, amor, ¿por qué da usted la alarma? ¿Me explica? ¿Por qué semejantes prácticas profanas? ¡Atención, en situación de peste, no presentarse a trabajar en industrias consideradas de interés nacional ha sido declarado acto de traición por el no regente ¡Gracias! Parece que no podré pillar a ese cabrón ¡Ah, te encontraré! ¡Esto es! ¡Se escapó! Con la mascarita esa es que no soy capaz de darle Bueno, venga, déjame ya en paz, anda Vaya, capítulo más accidentado, ¿eh? Que es difícil, pero una cosa es difícil, otra cosa es que yo se acojo Es que he sido cosísimo en este episodio ¡Guarda, guarda! Yo lo reconozco, me he sido cojo Ya está Pero, pues, tú sabes que iba a ser tan cojo yo hoy Bueno, y la Billy es que tiene el mejor guiño de la historia Porque se ha teletransportado desde esta plataforma de aquí A la siguiente de allí O sea, y dices tú Pero si no puedo ya hacerlo yo ¿Cómo lo vas a hacer tú, amiga? De hecho, fíjate lo que he tenido que hacer Aún no entiendo por qué dejaste ir al guardaespaldas de la emperatriz Y ahora Rodwell descansa en una caja ¿Qué te pasa? El procurador Tims vive en el barrio jurídico Lo conozco muy bien Por lo que sé, la familia Tims está casi sumida en una guerra interna Habla con su sobrina Talia si puedes Debería acompañarte cuando vayas Hoy en día Esos ricos charados compran mucha tecnología de seguridad de Sócolo Para los afligidos y saqueadores Podría serte útil Márchate, anda Ven, marcha O sea, en verdad no es marchate, es vámonos, ¿no? Siempre... ¡Toma! Ni he matado ni fantasma No ha habido santuario He cogido súper poco dinero Y me han faltado dos runas Pero es que me da igual, la verdad El barrio jurídico Delayla pintó retrato para el procurador Arnold Tims Un aristócrata corrupto que bajo la falsa excusa de la peste Usa su poder legal para desahuciar a familias y entregar las viviendas al Lord Regented Talia o Talía, ¿no? Sobrina del procurador Tims Odia a su tío Ha prometido ayudarte a localizar a Delayla Pero tendrás que pagar por ello Reúnete con Talía para averiguar qué sabe Cuando era joven Delayla había sido aprendiz de panadera en Dunwell Tower Años más tarde Pintora En el círculo de Socolob El procurador Arnold Tims le pagaba por pintar retratos A él lo conocía Un noble Nacido rico Que ahora hacía Una segunda fortuna Embargando bienes de víctimas de la peste Bienes, bienes, bienes Pero el procurador Tims también libraba una guerra privada con su sobrina Relacionada con la fortuna familiar Seguro que Lerke tenía razón Debíamos hablar primero con la sobrina Podíamos aprovechar su disputa con el procurador Envié un mensaje a la sobrina del procurador Y afirmó tener información sobre Delayla Que nadie más tenía Pero eso tenía un precio No me sorprendió Me reuní con ella Lo que no entiendo es Nuevas mejoras Capacidad de minas Atorridora Claro La pava esta La que estaba en el sindicato Tenía información del Delayla Pero como su misión se me ha desactivado No ha podido obtener esa información Que no sé cuál sería, claro Ahora ya pues nunca lo sabremos Supongo Yo quiero dar dos Estoy harto de los favores Esto que runa Muy bien Depósitos en la primera puerta A ver si será que algo hay que hacer con ellos Este tío es que no gano dinero con este Comenzar la misión Venga Vamos a guardar aquí ya Joder, pegamos No veas El amigo aquí Expropiación En la federación Pues esto ha sido todo Amigos, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Gracias por ver el video.